Hola, hola amigos, el día de hoy les traigo una historia de algo que me pasó, la verdad que hace como 3 años atrás Ustedes no se imaginan de qué se trata y cómo vino a mi cabeza, cómo vino a mis recuerdos y decidí contárselo Pues resulta que hace algunos días estaba teniendo unos problemas con mi teléfono Entonces dije, no, lo voy a resetear para ver si lo podía arreglar, porque estaba como que sin memoria y todo eso Entonces resulta que con lo que reseteé mi teléfono, toda esa información vieja de años había quedado guardada en mi iClub Encontré estos mensajes, me empecé a reír y dije, esta información, esta historia la tengo que compartir con ustedes Y aquí va todo lo que pasó y cómo pasó, no se lo pueden perder Ahora les voy a contar brevemente cómo fue hace este tiempo yo estaba estudiando maquillaje, eso ya yo les había contado Entonces cuando llegó el día de la graduación, pues obviamente se unían como que todos los cursos Los de la mañana, los de los martes, miércoles, jueves y así sucesivamente Bueno, llegó el día de la graduación, yo me arreglé muy bonita De pronto les muestro más adelante una foto de cómo estaba ese día Pero me arreglé muy bien, estaba obviamente poniendo en práctica lo que había aprendido de maquillaje Y bueno, fue la fiesta y todo esto, fue en Guayaquil por cierto Entonces yo le pedí permiso a mi mami, yo viajé sola, estuve allá con una amiga Nos quedamos en el departamento de un primo y yo estaba pues obviamente diablo suelto Entonces creo que a muchas nos había pasado eso porque en el curso había como que muchas Que viajaban de diferentes lugares y ese día estaban libres La fiesta terminó temprano y obviamente queríamos seguir viva la fiesta Me acuerdo que íbamos bajando en el ascensor ya Y había algunas chicas que ya estaban un poquito comenzadas ya de trago, todo esto Entonces resulta que con mis amigas, se hicieron amigas ahí Ustedes saben lo que demora bajar un ascensor, prácticamente nada Se hicieron amigas y dijeron bueno vamos a ir a otro lugar a seguir celebrando Se contactaron con algunas personas, estuvimos un rato me acuerdo ahí esperando Y cuando ya fuimos consiguieron a alguien con quien íbamos a seguir Fuimos y había una chica que desde que fuimos en el taxi y todo esto Ella se sentó a mi lado Entonces después cuando estábamos allá nuevamente llegamos y ella se sentó a mi lado Pero yo lo tomaba como que ella era súper amistosa y todo eso Entonces ya no pasaba nada, yo seguía ahí, seguía ahí Pero después la veía como que se acercaba más a mí y más y más Como que me agarraba más, como que buscaba abrazarme y todo esto Para esto estuvimos alrededor de unas 3 horas más o menos ahí Que era una discoteca que ya estaba cerrada Pero como los dueños eran amigos de ellas pues obviamente estaban atendiendo Entonces mis amigas ya se habían dado cuenta Y yo las veía que ellas se reían y se reían y yo decía bueno que les pasará Más adelante esta chica seguía acercándose Cuando ya llegó la hora de irnos yo ya me empezaba a dar cuenta también Era como que todo, todo yo, o sea todo, todo era conmigo Y cuando ya nos íbamos nuevamente se subió al taxi y se sentó al lado mío Ustedes saben que Guayaquil es una ciudad grande Y hasta llegar a dejarla a ella todo, absolutamente todo el camino Se me cargó pero como ustedes no tienen idea amigos Entonces yo ya estaba así como nerviosa Yo decía uy no, no me vaya a hacer algo porque como yo no le hacía caso Tanto fue así que me agarró la mano Y yo llevaba así mi manito encima de mi pierna Y ella me agarró la mano Y yo me hice la loca y escurrí mi mano Entonces se puso manita en mi hocica, no quieres que te agarres Que por aquí y por allá y cogió y se hizo a un lado Y yo iba así pegadita en la ventana Y yo decía uy no Total fue que hasta que por fin llegamos a dejarla Entonces me acuerdo que ella se bajó Estaba descalza y todo porque bueno se estaba con algunos tragos encima Entonces él se bajó y se acercó a mí por el lado del vidrio Y me abrió la puerta y yo era así Y me dijo que la disculpara si algo no me había parecido y todo Bueno ahí quedó la cosa Más adelante resulta que había conseguido mi número Pasaron los días y ella había conseguido mi número Y cuando me llegó un mensaje de ella que se me acordaba de ella Entonces estoy yo, si, si la sacaba obviamente por la foto Pero ahí no termina todo Ahí es donde confirmamos mis amigas y yo Todas las hipótesis que teníamos Ya como que todas sabíamos pero no era nada confirmado Entonces me envió un mensaje diciéndome lo siguiente Y aquí también ustedes van a observar lo que yo les respondí De locos de verdad Y esto fue lo que me pasó Y quise compartir esta historia con ustedes Me pareció súper gracioso Y la quise compartir con ustedes Cuéntenme si alguna de ustedes o a ustedes chicos les ha pasado algo similar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!